Hola chicos, bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación. Así es que vamos a dar inicio cantando la canción de los días de la semana, ¿ok? Estamos trabajando con nuestros días de la semana. Bien, y vamos a comenzar, ¿sale? Sol, solecito, caliéntame un poquito Hoy y mañana y toda la semana Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo nos vamos a jugar Luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, saca tus cuernos al sol, ¡sí! Muy bien chicos, pues aquí como ustedes ven, la jirafita está en el día jueves porque hoy es jueves. Vean, vamos a ver cuántos días llevamos de trabajo, ¿sale? Este no lo contamos porque este es solamente la cabina, ¿ok? Y empezamos con los vagones, lunes, un día, martes, dos días, miércoles, tres días y jueves, cuatro días. Entonces llevamos cuatro días seguidos de clases, ¿ok? Muy bien, acuérdense, hoy es jueves. Bien, y pues vamos a dar inicio con nuestra libreta. Voy a compartir mi pantalla, aquí está. Vamos a ir por la libreta de grafomotricidad y vamos a buscar esta hoja, ¿sale? Estas líneas que ustedes ven de color rojo se llaman paralelas, ¿ok? ¿Por qué son paralelas? Porque son dos líneas rectas que por más que las prolongues, es decir, que por más que se vayan hasta por allá, de ese lado o hasta por allá, como son rectas, nunca, nunca se van a juntar, ¿sale? La paralela puede ser delgada o gruesa, ¿ok? El caso es que aunque más estén largas, nunca se van a juntar las puntitas, ¿ok? Esas son las paralelas. Bien, pues únicamente vamos a trabajar en este espacio. Voy a tomar un color, vean. Solamente esto que yo estoy pintando es lo que vamos a trabajar. Esto que está aquí no lo vamos a utilizar, tampoco esto lo vamos a utilizar y tampoco tenemos que cruzar fronteras. Si ustedes se pasan de la línea, tache, guaracha. Si se pasan de la línea de abajo, tache, guaracha, ¿ok? Eso está mal. Hay que borrar y procurar evitar pasarnos, ¿sale? Muy bien, voy a borrar y ahora sí. Como estamos recordando lo que es los colores primarios, vas a tomar tres colores primarios, ya lo sabes, que es el rojo, azul y amarillo. Aquí están, ¿sale? De estos tres colores vas a tomar uno. El que tú quieras. Yo voy a tomar el amarillo. Aquí está. Y recuerda, vamos a partir del puntito rojo, ¿ok? Pueden ser trazos verticales, horizontales, inclinados, garabato, pero en esta ocasión vamos a trabajar con trazos verticales y vamos a partir del punto rojo. Así es que vamos hacia abajo, luego hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Así, chicos, ¿vale? Es lo que vamos a estar haciendo hasta rellenar esta hoja, ¿ok? Recuerda que puedes poner una canción en lo que tú estás trabajando, ¿ok? La canción de tu preferencia, no hay necesidad de poner una canción para concentrarte, porque en esta ocasión solamente estamos coloreando, ¿va? Y les voy a mostrar, aquí yo tengo esta hojita, ¿ok? Casi no se ve mucho, pero así debe de ser. No nos debemos de pasar ni aquí ni aquí, ¿ok? Solo vamos a pintar entre las paralelas, ¿sale? Entre estas dos líneas que están marcando el límite, ¿ok? Esa es la primera actividad. Ahora vamos con la segunda actividad y es en tu misma libreta. Lo único que vas a hacer es que o te cambias de página o le das vuelta, ¿ok? Y ahora vamos a trabajar puntillismo. Pero primero vamos a guardar nuestros colores. Si los tienes en la cajita, bueno, vamos a ponernos en la cajita. Y si no, entonces vamos a meterlos a la estuchera, ¿sale? Acuérdate, sacamos tres. ¿Por qué sacamos tres y solamente utilizamos uno? Porque al sacarlos estamos identificando los colores primarios. Y aunque están a un ladito de nosotros y no los utilizamos, nuestra visión y nuestro cerebro está recordando lo que tenemos alrededor. Entonces, cuando yo hago una pregunta, ustedes rápidamente se acuerdan cuáles son los colores que tenían a un lado y cuál es el color que estabas trabajando. Entonces, si hago la pregunta de cuáles son los colores primarios, pues rápidamente te acuerdas cuáles son. Y, pero si solamente, si están adentro, pues únicamente te vas a acordar del que está trabajando, ¿ok? Por eso es importante que los saces. Muy bien, ahora sí. Ya que estás en tu hoja, tu hoja debe de estar en blanco. Y vamos a trabajar con nuestros plumones, rotuladores o marcadores, ¿sale? Lo que tengas a la mano. Pero uno debe de ser grueso y otro debe de ser delgado, ¿sale? Bueno, primero vamos a trabajar con el grueso, ¿acuérdate? Entonces, tapo la tapita, la pongo aquí en la parte de la colita del plumón, así. Y con este trabajo, ¿ok? Voy a poner una canción. Cuando acabe la canción, bueno, más bien dicho, ustedes van a poner la canción, porque si yo la pongo, se va a tardar más el video. Y a veces, como la otra vez comenté, a veces YouTube no me permite subir esos videos. Yo no sé cómo le hagan las otras personas cuando son videos más largos, pero yo no he podido. Así es que entonces, allá en casita, pones una canción. Cuando vaya a la mitad, dejas de puntear, ¿sale? Vuelvo a repetir. Pones tu canción, empiezas a puntear, puntear, puntear con tu plumón grueso, que te debe de quedar más o menos así, ¿ok? Cuando la pongan a la mitad, cuando paren esa canción, cuando esté a la mitad, paran la canción y ahora sí, haces esto, tapas, ¿ok? Porque ya no lo vamos a utilizar tapas y se puede secar. Guardas y ahora vas a trabajar con el plumón delgado. Y vas a hacer lo mismo. Pones tapas, pones aquí para que no se pierda porque luego se van. Y otra vez, ponen la canción y ahora sí a marcar, hacer puntitos. En los espacios en blanco, vean cómo voy. ¿Ya vieron? Lo estoy utilizando de otro color para que vean la diferencia. Aquí, donde hay un espacio, puedo poner aquí, 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 ¿sale? Voy a ir buscando los espacios, ¿sale? Esta actividad nos ayuda para la vista, para la motricidad fina, para la fuerza en las manos, ¿ok? Nosotros, al estar utilizando diferentes herramientas, vean, así me quedo. Y aquí, en toda la orilla, también puedo ponerle aquí más espacios, vean. Así es que es lo que vamos a hacer. No se vale tanto estar así, porque a veces se queda concentrado en un solo lugar. Y es lo que yo no quiero. Quiero que se vea así, bien distribuido, ¿sale? Y que ustedes, además, identifiquen, se vuelvan observadores, ¿ok? Ese es el objetivo de estas actividades, ¿sale? Y como les estaba yo platicando, el trabajar con diferentes herramientas, es decir, plumones, colores, crayolas, hace que ustedes tengan fuerza, la fuerza adecuada para marcar su hoja. Cuando tú utilizas crayola, es fácil, ¿ok? Cuando tú utilizas plumones, es mucho más fácil. Pero cuando utilizas colores, sí hay que aplicarle un poquito más de fuerza, ¿ok? Y cuando utilizas plumón grueso y plumón delgado, al mismo tiempo, es para la observación, ¿sale? No es nada más de pum, 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 higa, como caiga, no. Es, debe de tener un orden. Acuérdense, en todo momento vamos a trabajar orden. Conmigo es orden, ¿sale, chicos? Muy bien, chaperritos. Espero que les salga así sus actividades. Y si no, no te preocupes. Hay que irlo mejorando. Hay que irlo haciendo poquito a poquito. Pero vamos a mejorar, ¿sale? Muy bien, chicos. Los quiero mucho. Pórtense bien. A la próxima se despide de ustedes su Miss Mireya. Adiós.